¿Qué tal? Estimados suscriptores y youtubers, quiero presentarles ahora el mástil telescópico de 12 metros para 3 anclajes. Lo fabrico en galvanizado electrolético o como este modelo es el fabricado en galvanizado por inmersión en caliente, ideal para zonas costeras, resiste más. Ya trae equipado con sus arandelas a 3 anclajes y también viene con su base para facilitar la instalación por una persona. Los envío a toda la república, informes aquí en mi canal o por whatsapp, estoy a sus órdenes.